Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, soy Betax y estamos en un nuevo vídeo, esta vez estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale, vale Perdonadme chicos, pero como he dicho por Twitter, si me seguís en Twitter os habréis enterado y si no me seguís chicos Recordad que aquí en el link de la descripción tenéis mi Twitter, Betax con tres S Estoy bastante jodido, he decidido grabar porque lo necesitaba chicos, necesitaba grabar, digo vamos a ver Es que me apetece mucho grabar, yo tengo que grabar, así que ahora mismo estoy bajo el efecto de las pastillas, estoy súper drogado Estoy con los medicamentos y tal y la verdad es que bueno, me han hecho su efecto y he dicho bueno, ahora que estoy un poquito mejor Me encuentro un poquito mejor, vamos a intentar grabar y vamos a intentar subir algo de vídeo porque tenía muchas ganas Así que chicos, si me escuché la respiración muy fuerte o lo que sea, lo siento de verdad, pero es que me cuesta mucho respirar Porque estoy con todos los mocos y demás, que me cuesta bastante Y también chicos, recordaros que ahí he tenido que respirar porque me falta el aire Me enciendo, me enciendo, me enciendo y me falta el aire También recordaros chicos, bueno, recordaros no, deciros que diréis, hostia, se ve mucho mejor la cámara Se ve como más feo, ¿no? Se me ve como más feo, ¿no? Sí, lo sé, porque tengo una cámara nueva chicos El martes que estaba súper malo, llegó el repartidor y claro, a mi casa no llega el reparto Así que me tocó ir a casa de mi hermana y estaba súper malo y me tocó ir al reparto Y bueno, tengo la alfombrilla y la cámara, o sea, ya estoy completo Así que por eso lo veis un poco más raro chicos, la cámara se ve mucho mejor, o eso espero Y es por eso, porque me cogí una cámara nueva y aquí estamos Bueno chicos, os voy a explicar de qué va a ir la cosa hoy, ¿vale? Tenemos un cofre de coronas por hacer, tenemos 2.223 puntos, bajé un montón, ¿vale? Como sabéis yo estaba en 2.400, si no me equivoco, 2.405 Bajé un montón porque estuve probando un montón de mazos, un montón de cosas Así que bueno, bajé bastante Como veis este es el mazo que me he ido haciendo Bueno, ¿qué me he ido haciendo? Es uno que usaba yo antiguamente pero con unos retoques, ¿vale? Si no me equivoco Mira, vamos a hacer una cosa, va a ser un mazo bastante caro pero Y sin este delixir Pero vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a meter ahí el mago Sí, yo creo que este mazo Puede estar bien Quizás si metemos en vez de la horda de esbirros Metemos el megasbirro Lo que pasa es que el megasbirro, si no me equivoco, lo tengo a nivel bajo Nivel 4, bueno, vamos a mejorarlo Y lo metemos ahí, nivel 5 A tomar por saco Y lo cambiamos por la horda de esbirros Vale Vamos a intentar llegar a 2.300 coronas Si no me equivoco, me queda poco para el cofre gigante Creo Y me gustaría cogerseguirlo de arena 8 Pero estoy en arena 7, así que vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a intentar sacar las coronas, chicos El cofre de coronas, a ver qué toca Y intentar subir a arena 8 Vamos allá, como sabéis que yo en este juego soy bastante manco Pero... Se intenta, sí chicos, se intenta Bueno, vamos a empezar con ese abuso de lava por aquí Este mazo lleva un montón de tiempo sin usarlo Anteriormente estaba usando otro Y lo que suelo hacer es meter ese abuso de lava Me ha metido gigante, así que el gigante me va a dar por saco Bueno, vamos a meter mago detrás Y vamos a intentar meter el baby dragon Cuando pase el gigante No Lo tenemos complicado porque... Vale, vamos a meter ahí los duendes Creo que podemos hacer bastante daño A ver Estas tropas van a llegar muy tocadas Pero bueno, van a pegar ahí unos cuantos golpes 1700 a 1827 Bueno, ha estado ahí el trade Ha estado regular, regular Vamos a ver Es nivel 9 el tío O sea Vamos a meter aquí un caballero Y el sabuso de lava En cuanto consigamos un poquito de elixir Lo vamos a meter un poquito más adelante Vale, ahí viene la bruja Vendrá el gigante también Ahí está el gigante Vamos a meter el megasbirro Para que vaya limpiando ese gigante Ahí, ahí Y vamos a meter el baby dragon A ver si esta vez podemos hacer un poquito más de daño Ahí nos tira la congelación esta Pero bueno, no va a haber problema Vamos a meter ahí un zap Para quitarnos rápido esa bruja y ese mago Y ahora, seguramente Maldito huracán de los huevos Que nos va a limpiar todo Qué bien lo ha hecho ahí Con ese huracán Y juntándonos a todos con el mago Pues el mago ha hecho ahí su faena Vamos a meter aquí una flecha Porque zap no tengo Y vamos a meter el caballero rápido Bueno, no hubiera hecho falta ese caballero Porque aún así hemos recibido un guantazo del mago Pero bueno 60 segundos Vale, ahora es cuando tenemos nosotros La oportunidad de meter aquí Todo el burst Que viene siendo la leche Ahí viene gigante Vamos a meter el mago por aquí El mago espero que no reciba daño De esa valquiria Perfecto Metemos mega birro Él tira de otro mago Tira la bruja como siempre Y nosotros vamos a meter aquí De todo, chicos Ese huracán No sé a qué ha venido Para desviarme al mago Pero Vamos a meter ese zap ahí Las flechas para quitar al mago Vamos el mago ese fuera Bien Ya está Torre nuestra Esta torre nuestra Se ha comido ahí todo el burst Y la ha liado con el huracán, chicos La ha liado, pero bien No nos hacemos tres coronas Pero casi No Estoy tirando ya unidades por tirar Si me paro, lo siento, chicos Pero que Necesito coger aire Porque es que me ahogo No me da para mal la respiración Yo no puedo coger suficiente aire Así que Bueno, cofre de plata Tenemos que estar a puntito 2.252 copas Necesitaríamos dos partidas más Para subir Dos partiditas más Venga, vamos allá Vamos con la siguiente Nivel 6 2.238 copas Este chico no tiene que ser malo Ya que es nivel 6 La verdad es un nivel muy bajo No sé qué Qué hace aquí, pero Bueno Vamos a soltar Esta patrullita de duendes Por aquí El mazo que nos ha tocado Ha sido Sida Vamos a soltar un zap Diréis ¿Por qué gastas un zap? Necesito el sabueso En el mazo En la rotación Y la verdad es que no sé Por qué no me está saliendo Pero bueno Bueno, aquí empieza a soltar Como no Los bárbaros Tenemos que meter aquí de todo Porque vamos a recibir de hostias Pero para parar un tren Como que nos van a tirar la torre casi Vale, tenemos el sabueso en rotación Tarde Muy tarde Nos ha salido una baraja asquerosa Pero bueno Tiene tumba ahí Vale Esa horda de esqueletos Que va a caer ahí Está gastando bastante El isil para defender No sé por qué Porque no es necesario Que gaste tanto Pero bueno Vamos a aturar Esos duendes con lanza Por ahí Para que ese pirro no toque la torre Ya que la tenemos bastante tocada Y metemos sabueso Ahora sí que sí Metemos el sabueso El nivel se ha ido 1200 copas Yo creo que a este tío Le han subido la cuenta No sé Parece la verdad Suelta la mosquetera por ahí Vamos a soltar nosotros el mago ya Vamos a soltar el bebé dragón Para que vaya defendiendo ese sabueso Y aquí se viene Vale Buena ese Valkyrie ahí Y esos Esos párbaros del elite Que no van a llegar muy lejos La tiran muy mal Debajo del baby dragón Y no van a hacer mucho daño Así que bueno Esas flechas se las tendría que haber guardado Chicos Mucha gente Se come el sabueso de lava Porque no sabe realmente Lo que hace A ver El sabueso de lava Realmente en sí Cuando es una puta roca No hace daño casi Vale O sea Puede soportar ese daño Siempre y cuando lo defienda Bastante rápido Puede soportarlo Porque no hace casi daño Chicos Así que si tenéis unas flechas Guardárosla Para cuando el sabueso de lava explote Entonces chicos Usar esas flechas Porque entonces Eliminaréis a todos esos esbirros Pequeñitos Que esos esbirros Son los que realmente Hacen un montón de daño O sea Pero una burrada Vamos a defender esto Porque no quiero que me tire torre Ahí está bien defendido Vamos a tirar aquí otro mega esbirro Y bueno Esto va a ser partida Bueno Quedan 17 segundos aún Hay que esperar Pero bueno Yo estoy tirando ya un poco Unidades por ahí Por tirar Y esto va a ser partida Para nosotros chicos Buena partida Bien jugado BGG Vale 28 copitas Cofre gigante Me cago en la leche Lo sabía chicos Sabía que me tenía que tocar El cofre gigante Y me ha tocado de arena 7 Me ha tocado de arena 7 Y lo quería de arena 8 Qué mal Qué mal chicos 2280 copas Vamos a meterle aquí Un poquito de chicha A ver si llegamos A las 3000 copitas Uy a las 3000 copitas Madre mía Cómo se me va la cabeza A las 2300 copas Y lo dejamos En arena 8 Ojito esto Que viene aquí Mierda No sé por qué he tirado eso ahí Si esto va directo Contra la torre Pumba Ostión que te crió Y bueno Como voy a comerme Bastante daño Voy a Como ya que me lo he comido Vamos a soltar ahí El sabueso de lava Ha soltado el bebé dragón Por la derecha Mal hecho Porque ahora el sabueso de lava Va a ir por sus anchas Vamos a meter aquí El mega pirro Para intentar que no nos toque Torre ese Bebé dragón Y vamos a soltar Mago Porque seguramente Me tire gorda de esbirros Ahí está Efectivamente Vamos a meter una Descarga Para que ese sabueso de lava Llegue perfectamente Ojito a este Vamos a intentar Defenderlo con los duendes Con lanza Pero bueno Nos vamos a comer mucho daño Por parte de ese De ese Cosa ese Vamos a tirar aquí Unas flechas Bueno 797 daño a la torre 272 por nuestra parte Estamos jodidos Bastante jodidos Y ahí suelta otro baby dragon Vamos a soltarlo nosotros también Y ahí se están dando De hostia Lo he tirado muy lejos Me cago en la leche Y la torre no le está pegando Pero bueno Ese baby dragon Vale Ojito aquí Que nos tira otra vez Vamos a meter un zap A ver si conseguimos Que eso no impacte Perfecto Vale Bien No nos hemos comido Nada de daño Voy a sacrificar Esta torre Porque no puedo defenderla O sea Por mucho que haga No la voy a poder defender Vamos a comernos también Un poco de daño De la torre del rey Vamos a meter esto Tú en el jod lanza Por aquí Estaréis pensando Está sacrificando mucho daño Y te la estás jugando Sí me la estoy jugando Chicos Pero es lo que hay Aquí quien no Apuesta no gana Tenemos que tirar Esa torre Ahí está A tomar por saco Sus esbirros Y esto seguramente Sea torre Chicos Sí Va a ser torre Aunque ese baby dragon Puede ser que no sea torre Aquí nos comemos El daño ahora De estos bichos Vale Es torre por nuestra parte Vamos a meter aquí Un zap Para terminar Con ese baby dragon Y necesito ahora Vamos a soltar aquí El mega pirro Ojito Que no la puede liar Vamos a soltar ya esto Vamos a ver Está complicada la cosa Eh chicos Ojito Ojito Que no me he dado cuenta De ese push Por ahí Uff Hay que defender Ese saco Chicos Vale Está complicada la cosa Complicada no Que hemos perdido Vamos Nos mete ese pepinazo Y a toma por saco Chicos Me cago en la leche La teníamos hecha Bueno chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar la última Con esta no subo Pero bueno Vamos a jugar la última Sí Vamos a jugar la última Y vamos a ver Qué es lo que pasa Y la siguiente No sé si abrir el cofre En cámara o no Pero bueno Vamos a Dejarlo ahí Es que me ha puteado Porque quería el cofre En arena 8 Pero bueno Vamos a saltar aquí Lo de un dejo en lanza Vamos a meter El caballero Este tío no tira nada Y eso no me gusta Que bueno Nosotros podemos hacer Bastante daño por aquí Vamos a saltar aquí El mago Nivel 8 Ese maldito montapuercos Es lo que Hay gente que eche tal mazo En plan con montapuercos Cosas que a mí Bueno No me gustan Pero bueno Mira el daño que le hemos hecho Con el caballero A la torre de la derecha O sea Parecerá tontería Pero hemos intercambiado Ahí daño Y he salido yo Con 200 puntos Más o menos ganando Y ahora metemos aquí El sabueso de lava Y eso sí que lo tiene que defender Si no Tiene que sacrificar Hemos hecho mucho daño A las dos torres Mucho daño A las dos torres Vamos a ver si Conseguimos tirar esta torre De la derecha Con el push este De Baby dragon Y sabueso de lava Se me adelanta ahí un montón El baby dragon Pero bueno Creo que este tío Se acaba de rendir Porque ha visto el daño Que le he hecho a las dos torres Y ha dicho Venga me voy Hasta luego Parece Es lo que parece Vamos a tirar esa torre ya Y sí Tiene pinta de que ha dicho Yo me voy de aquí Me has jodido bastante la vida Así que me piro Pues nada Tres coronas para nosotros Vamos a meter aquí de todo Que esto acabe rápido Vamos a meter aquí un zap Easy pisi chicos El rival no sale Que ha abandonado la partida Así que bueno Ha tirado aquí Creo algo No lo sé seguro Pero creo que ha tirado algo Cofre de plata Cofre de coronas Vamos a abrir A ver que toca 400 de oro Gemitas Malarenitas Horda de pirros Que no viene mal Esqueletos Y Un ariete de batalla ¿Por qué quiero yo Un ariete de batalla? Dios mío Tenemos todos los cofres chicos Vamos a jugar la última A ver si subimos La última Y lo dejamos aquí Vamos a ver Nos ha tocado una mano De mierda Para que mentiros Vamos a tirar por aquí El caballero No va a España Este clan creo que es bastante bueno Si no me equivoco Nos mete ahí un bombardero Me la voy a jugar Y voy a meter el mago Y el sabueso de lava Antes de que llegue el mago Vamos, vamos, vamos Es jugármela Porque me quedo sin nada de elixir Nunca hagáis estas cosas Pero Vamos a jugármela Ahora recuperamos Mientras él defiende Uf Esa bola de fuego Me ha jodido vivo Porque esos esqueletos Me van a eliminar A ese maldito mago Pero bueno Está recibiendo bastante daño Nosotros esos esqueletos Nos van a dar una hostia No Ese mago va a caer Y esa torre Va a seguir recibiendo Bastante daño Vale Bien Empezamos bien Tenemos otra vez Diez delixir Él tiene también Que tener bastante elixir Porque si no No ha usado nada Su mago La bola de fuego Y poco más Nos tira Hay una brujita Así que vamos a salir Con un baby dragon Y bueno El caballero Es que claro Necesito rotar Eso bárbaro de elite Que no voy a dejar Que me toque la torre Porque en cuanto Un puto bárbaro de elite Te toca la torre Es que te destroza la vida Hemos parado bastante bien El ataque Él ha gastado bastante 6, 7, 8, 9, 10 Delixir creo que ha gastado Y ahora encima Le vamos a tocar Un poquito esa torre Vamos otra vez A salir con Sabuso de lava Esta vez Si que vamos a guardar Un poquito delixir Nos tirará otra vez La bola de fuego Sale con Con gigante Y uff Me va a tocar Ahí recibir Bastante daño Pero bueno Su torre va a caer Va a tirar Una bola de fuego Pero esa torre Va a caer No se aun si tiene Vale Tiene Horda de esqueletos Pero vamos a usarlo Para hacer el mayor Daño posible Y esa torre Se va para el piso Y salimos con Otro sabuso de lava Por el otro lado Chicos Ahí está Aunque yo creo que Hasta le podríamos Haber hecho tres coronas Si hubiéramos tirado Ese sabuso Por el lado izquierdo Pero bueno Nos la jugamos Metemos mago Metemos mega birro Y esta torre Como no la defienda Que yo creo que Se ha rendido ya También Va a ser Para nosotros Chicos Que putada No he podido conseguir El cofre gigante En arena 8 Una putada Pero bueno Nos vamos a llevar Las tres coronitas Para casa No, no, no va a dar tiempo Si, si queda tiempo Vamos a meter ahí un zap Nos llevamos tres coronitas Y subimos Arena 8 Chicos Ya he estado en arena 8 Con 2400 copas Pero bueno Como perdí bastantes Bastantes Porque estuve probando mazos Pues digo Bueno, vamos a subir otra vez Y nada Aquí estamos otra vez chicos En pico helado Como veis Tengo aquí cartas De pico helado ya Porque Como os digo Estuve ya en En arena 8 Como veis Tengo aquí el colon de hielo El espíritu de hielo Y no sé que más Será de arena 8 Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Chavales Lo siento si Me falta respirar En cuanto pare Me voy a meter ahí Una botella de oxígeno Ahí En la boca Espero que os haya gustado Este vídeo chicos Ya sabéis Para más Clash Royale Para más vídeos Para más de todo Ya sabéis Si no estáis suscritos chicos Suscribiros Si Os ha gustado el vídeo Chavales Darle like Por favor Comentar el vídeo Porque me gusta que comentéis Prefiero que me digáis Si os gusta Clash Royale Si queréis que suba otra cosa Yo sé que Battleground Queréis que lo suba Counter Strike También queréis que lo suba Y lo seguiré subiendo chicos Me quedo sin voz Pero bueno Me apetecía subir Clash Royale Ya que es algo así Un poquito light Para mi constipado que tengo Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Dale like Dale favoritos Compártelo con los compañeros Y si no me siguen en Twitter chicos Darme seguir Hasta el próximo vídeo chicos Adiós